si hay unos baños que que antes se usaban pero ahorita pues están como abandonados todo esto es un pasillo donde se maneja todo eso si esa mierda existe andamos trabajando cerote no tenemos fecho que hacer ni muerto tienes que hacer pendejo se cerró la mierda ve 9 9 en caseta 3 no se los voy a llevar el pinche demonio 2 un huele de seguridad es acosado por una entidad de manera aterradora al grado que se tiene que encerrar en un cuarto donde aún ahí es perseguido vamos a ver lo que le sucedió a este hombre son las tres y media de la mañana salí por el motivo de hacer mi recorrido mi recorrido diario de la noche salí a hacer un recorrido y escuché un grito así que me he resguardado aquí adentro acá adentro de la garita por motivo de que escuché ruido bastante de soberbio y está sucediendo en este momento así que así que no sé qué no sé señor supervisor lo que tiene que hacer porque lo que me pasó hace 24 horas está pasando medio paranormal esto así que voy a ir donde están los ruidos en este momento se está como que se está yendo de se están yendo de las manos esto que está sucediendo no quiero perder el tema de la noción pero realmente estoy medio paralizado con lo que viene sucediendo realmente directamente estoy cagado de miedo así que fue lo mismo de la madrugada pero sin el tema del tema del grito lo dejo a su virtud lo sonido que está escuchando en este momento así que sigue el tema del voy a ignorar cada caso que hago porque estoy en mi mundo así que me dio algo paranormal esto anoche fue el tema del techo bueno había mucho viento en este momento está silencioso calmo vamos a ver y esto sigue así que no quiero salir ni afuera mire me he encerrado me he encerrado así que esperaré que pase esto mínimo una hora y tendré que salir a hacer mi recorrido de una hora y media más una hora más del tema de las máquinas porque han dejado una bomba afuera y tengo preocupación jugo alejandro sánchez nos envía el siguiente caso nos comenta que en la casa de su abuela se cuenta la historia de una niña fantasma que se les aparece y le dicen que la saque de ahí varios familiares han tenido contacto con este ente una noche al sacar una foto a su sobrina en la parte de atrás se aparece este impactante ente vamos a verlo gracias y ¡Suscríbete! grabó una extraña criatura en el techo de su habitación, nos comenta que se quedó ahí largo rato observándola y decidió sacarle una fotografía, vamos a ver lo que registró. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El empleado de un restaurante reta groserías al fantasma que día a día los acosa por las noches, este es el documento. Te estoy grabando mierda, move la puerta otra vez cerote, movela pues, pendejo, cerote loco, Aquí un espíritu pendejo Está moviendo la puerta Ahí está, ve Puta, no se alcanza a ver, voy a acercarlo Puta, tampoco se ve Pendejo Esto es un regalito ese, ¿no? Sí, si esas mierdas existen Andamos trabajando, cerote No tenemos oficio que hacer, ni muerto Tienes que hacer, pendejo Se cerró la mierda, ve Pendejo Verga me vales, pendejo Como pudieron ver, la puerta se cerró Maldito espíritu ¿Ya vio? Pendejo ¿Así te gusta que te hablen, va? ¡Abrila! Cerote Sí, si esas mierdas existen Andamos trabajando, cerote No tenemos oficio que hacer, ni muerto Tú tienes que hacer, pendejo Sí, mierda Se cerró la mierda, ve Pendejo Verga me vales, pendejo Como pudieron ver, la puerta se cerró Maldito espíritu Mierda, mierda ¿Ya vio? ¿Ya vio? ¿Ya vio? ¿Ya vio? ¡Pendejo! ¿Así te gusta que te hablen, va? ¡Ey, abrila! Cerote Cerote La cámara de seguridad de la habitación de una chica capta los eventos más extraños y aterradores que se han registrado en video Vamos a ver este impactante documento Noticias Cargillero Gracias por ver el video. 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 Aquí es la planta 2. Aquí vamos haciendo recorrido. Aquí está un poquito alusado. Ahorita no. No te quise poner nada porque hay una parte oscura así como se ve allá al fondo si te fijas. Todo lo que es esta parte mi amor son las máquinas donde hacen los wipers. Bueno, no sé lo que hacen realmente. No te creas. Pero sé que aquí hay la gente operadora. De mi lado izquierda. Esto es todo lo que hacen los wipers. Esto es lo que hacen las láminas. De mi lado izquierdo, mi amor, hay unos baños, ¿sí? Hay unos baños que antes se usaban, pero ahorita pues están como abandonados. Todo esto es un pasillo donde se maneja todo eso. De mi lado izquierdo, mi amor, hay unos baños que antes se usaban, pero ahorita pues están como abandonados. Capto algo simplemente aterrador. Vamos a ver lo que registro. Ay, padre, ¿no? 9-9 en caseta 3, no se los vaya a llevar el pinche demonio 2. No mames, vejito lo mismo. No mames, vejito lo mismo. Si tu fotografía o experiencia paranormal no las puedes hacer llegar al siguiente correo, así como darnos tus sugerencias de los temas que quieres que se publiquen en nuestro canal. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima. Hasta la próxima.